1, 2, 3, 4, 5. ¡Llávame! Me cansé de progresar, me rompeme la cabeza contra la pared Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez Hay una revolución intentando en el centro de ti Si yo vengo a mi dolor, no sé cuánto está respeto para adelante el sol Cuando cae la noche azul, luna llora sobre la mar Una vez ven por aquí, todos salen a caspar, todos salen a caspar Poder es idear lo que vive en mi interior, será tu realidad Para que no, para mal, es tu pena que sostiene y alimenta tu verdad Y cada uno es esencial y nos pide tan lejos, tipo yo Y cada cual es su misión, nos hacemos tu camino, cantando esa canción Cuando cae la noche azul, luna llora sobre la mar La tierra y el verde por aquí, todos salen a caspar Si devoramos a otros, sin creer en nosotros Que no es distinto animal, es así Y ya comencemos ahora y aquí, así Vamos, vamos, vamos Cuando cae la noche azul, luna llora sobre la mar La tierra y el verde por aquí, todos salen a caspar Cuando cae la noche azul, luna llora sobre la mar Cuando cae la noche azul, luna llora sobre la mar La tierra y el verde por aquí, todos salen a caspar Cuando cae la noche azul, luna llora sobre la mar